hola chicos cómo están soy leal y bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal aquí seguimos en esta serie cooperativa que estoy haciendo junto a defects y bueno acá pasaron cosas les cuento pasaron cosas acá en la ciudad primero bueno vean cómo ya va avanzando si ya vieron el episodio anterior en el canal de defect ya sabrán qué cosas hizo pero tuve una racha mala de problemas con la basura en toda la ciudad estaba a full de basura completo pero todavía se ven algunas cositas así que bueno les cuento rápido qué cosas tuve que hacer para tratar de solventar las un poco acá estuvimos tuve que colocar varios de estos centros de transferencias acá tenemos algunos acá hay otro otro y tuve que agregar otro de estos complejos de tratamiento porque estábamos por acá en rojo así que no dábamos basto a todo lo otro también es que debido a que este centro de transferencia está por acá muy lejano a esto ellos tenían que venir por acá o darse toda esta vuelta hacia acá así que lo que hice fue habilitar nuevos accesos de esta zona hacia acá con estas tres pequeñas como como túneles que me ayudan bastante mira que por aquí van los camiones y todo entonces me han permitido que toda esta gente pueda movilizarse hacia acá sin tener que todos con gestionar está esta zona allí así que esa sería una parte allí con lo que fui como solventando un poco estas partes vamos a colocar acá que no me había dado cuenta que no había colocado el agua hacia toda esta zona vamos a irla como acomodando para luego ir poco a poco sonificando acá también efe expuso alguna que otra calle que todavía están de tierra pero ya poco a poco la iremos luego actualizando bueno que vamos a hacer hoy acá creo que vamos a trabajar acá con esta zona vamos a ir comenzando a colocar a aquí falta más están saliendo las están saliendo las casas igual vamos a ponerle este pedacito acá está creciendo la población claro va a ir creciendo todo esto porque hay sonificación acá me parecería que vamos a ver si él metemos un parquecito acá esta zona porque la gente está como triste vamos a poner un parque allí vean que está todo en rojo es necesario meterle parques vamos a meter creo que a tumbar algunas casitas acá y voy a meter un parque por acá perdón quedó en la cosa así pero necesito que ahí tengan un poco de felicidad ahí luego van a ir poco a poco si hay bastantes zonas que van a ser necesarias acá si fuimos bueno aquí hay bastante que hay aquí aclara lo que pasa qué de efecto fue poniendo parkings y esos parking tienen estos parking son como aparte de que tienen la funcionalidad de estacionamientos también son parques así que ayuda bueno vamos a ver qué se me ocurre acá tenía ganas de hacer como una parte emblemática así como estilo mini downtown o empezando a hacer lo que sería el downtown de la ciudad pero tenía ganas de seguir esta parte circular de la rotonda vamos a ver puede hacer como por acá creo que voy a hacer algo así se me ocurre aquí acá esa parte va a ser así cuánto cuánto cuando tenía de espacio para acá que no vi como unos 25 me parece a ver vamos a ponerla acá unos 25 aunque dice 30 25 derecho bueno estará las pero parecería que sí no sé tengo mis dudas estas carreteras son de tres carriles claro suficientes como para no tener luego problemas de tráfico ok vamos a ver vamos a ver si lo hice de correcto 20 y 19 un pelín nada más bueno pero capaz capaz la ciencia es que no sea tampoco del todo perfecto vámonos por acá hacer éste de 25 con la diferencia 25 con la diferencia que éste no va no va a llegar hasta él no quiero que lo corte todavía más bien capaz sea como una especie no va a quedar como media vamos a ponerlo como ok no lo voy a cortar porque es como que esta zona es la que va a ir así no va no va a ser circular completo y tampoco va a ser un círculo perfecto por eso por eso lo fui tomando de esa forma vamos a hacer un poco más de esto espero que no se me vaya después a la paz no llegue como hasta acá y esté un poquito más como hasta acá ok vamos a ir viendo cómo va cómo va a ir quedando esta maraña extraña que voy a comenzar a hacer ok esta zona va a ser como va a ver algunos edificios emblemáticos puede ser que ponga un mirador allí no sé ya lo voy a ir viendo vámonos acá con esto y ahora sí está está si va a ser más chica como cuánto podría ser a ver porque lo que quiero es que si yo lo pongo acá y lo llega hasta acá no yo quiero que llegue hasta acá ok es como hasta acá 35 35 este debería ser un poco menos a ver si lo pongo 35 como llega bueno puede ser y este 35 a ver cómo me llega hasta acá si puede ser esto si lo conecto acá entonces sería más o menos como esa forma acá lo que se me di cuenta es que el terreno no está como del todo nivelado cosa que tuve que bueno bueno calma os calma os calma os 1 llega acá un momento y ya se quiere dañó todo hoja ok ahora sí ahora con esto nivel amos mucho dinero verdad no en ese nivel amos un poco y bueno esta sería que como una media luna puede ser bien lo que sí voy a hacer es que esto sea en un solo sentido así guau guau como va a quedar esta esta locura que estoy comenzando a hacer acá de un solo sentido y creo que tengo a cada uno que tenga de estacionamientos hacia un lado puede ser sí entonces vamos a actualizar este bueno no en este sentido acá chan 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 perfecto de este lado también pero va a ir en este sentido y acá hacemos toda esta partecita no sé si les pasa a ustedes pero siempre que quiero hacer una carretera siempre city la pone del lado contrario al que yo quiero realmente hacerla city siendo cities a que lo pone al revés acá bueno aquí sí lo hizo bien muy bien ok ahí estaría como está esta forma medio extraña lo que sí es que voy a terminar de completar toda esta parte que hizo acá de fex hasta más o menos acá este puede ser que lo ponga allí y esta zona la vamos a completar todo esto y acá sí intermedio como para darle otro estilo este si va a ser curvita curvita y ahí ya veré que pongo ahí perfecto entonces ahí vamos queriendo esta esta zona completo hasta acá todavía no tengo bien definido cómo va a ser el estilo que va a tener toda esta zona pero está capaz capaz la siga hasta como por acá y está también la siga cuánto tiene este 2 y 2 acá y perfecto es como una cosa así que va a tener que va a tener esta zona con la diferencia de qué casi voy a poner un pelín creo que esta va a ser no creo que ahorita ahorita vemos como como lo acomodo ese pero va a ser un poco como separado esta sí sería más o menos como por acá perfecto ahora bien vamos a ver cómo voy a ir entonces ajustando esto acá en esta zona si tengo ganas de colocar algunos edificios buenos como para irlos por ejemplo este la torre de transporte la torre de transporte creo que la voy a poner acá también voy a poner donde estábamos a ir viendo acá algunas algunos edificios que se vean buenos como para ir colocándolos en esta zona a ver a ver a ver a ver a ver no esto por acá todavía no de acá por ahora voy a ir colocando los que son estilo van y la la torre de colosal no la torre colosal no acá de este tampoco este está bueno el teatro de ópera podría colocar el teatro de ópera acá voy a colocarlo allí pero le voy a hacer como una pequeña como entrada este este teatro de ópera va a estar como aquí así no va a estar así así voy a volverlo un poco y acá seguimos con donde está el mira esta que me gusta bastante también voy a poner esta ya este edificio también me gusta este edificio creo que lo voy a poner aquí ese es bonito y hay acá algunas de estos también que están bastante buenos así como estilo para darle el estilo downtown este edificio también está bueno vamos a ponerlo aquí y este rascacielos empresarial este rascacielos empresarial lo voy a poner aquí ahí tendríamos nuestros pero tapé esto de aquí bueno lo quito lo quito ahora bien esto sería así como algunos ya saben que a veces me van a decir que el mirador que me va a tapar la vista pero bueno así son todos los lugares por lo general van poco a poco creciendo y bueno van quitando vistas de cosas que no querían pero bueno ahí vamos poco a poco ahora bien donde estamos vamos acá el agua vamos a colocar bien el agua hacia acá esta zona hacia acá todo esto de agua muy derecho yo haciendo esto ok ok me encanta lo recto que ha quedado todo y ahora vemos lo de la lo del agua y perfecto ahora acá esto esto lo voy a hacer como una pequeña entrada aquí pero sin carreteras sin perdón sin estacionamiento quiero ver era como hacer algo aquí así y acá lo acomodo para que me quede de esta forma allí este también quiero hacer lo mismo este te vas a poner un poquito más hacia acá un poquito más central y vamos a tener también una entradita lo único que a este a este si le voy a poner como unos estacionamientos ahí y ahí podría con el nuevo controller luego colocarle algo allí como para que quede mejorcito así esto un poco más como para que los autos den la vuelta mejor pero bueno por ahora por ahora vamos a ir dejándolo así vamos a darle play para que vaya andando y acá me parece que si voy a colocar este una rotonda peatonal también me parece que va a ser justo y necesario vamos a poner una rotonda peatonal pero estoy haciendo un momentito esto para hacerla que quede bien entonces una curvita otra curvita acá esto va a ser una rotonda peatonal y esta va a llegar así acá para ir a los a todos los a todos los lados después lo ajusto después lo voy ajustando con el note para que quede para que quede bien ok ya con esto podemos quitar esta zona acá ya todos tienen sus pilares correctos tan bueno está un poco alto ya de todas maneras ahora lo trato de ajustar un poquito y ahora sí hacemos las bajaditas una bajada hacia acá una bajada hacia acá tampoco quiero que me queden como unos toboganes pero digamos que primero lo voy colocando y después lo voy a ajustar lo importante es que no me no me generen este tráfico las personas tratando de pasar por todos estos lados fíjense que esta zona de por sí va a ser bastante movida y la ciencia es que el flujo peatonal no me afecte allí ahora bien vámonos con los caminos puede ser a ver que caminos utilice acá puede ser que siga este camino de este estilo me gustan o acá vamos a dejarlo mejor grises aunque lo que no me gusta mucho de los grises o este puede ser estos caminos a ver si voy a colocar este que por lo menos están están bastante definidos bien vámonos entonces voy a colocar estos caminos ya después lo voy a ir ajustando un poco acá vamos a quitar vamos a quitar esto para que me deje para que me deje colocarlo a como a como quiera a como se me cante ok este puede ser que lo una con este porque no me toma o no me diga ah perdón ok ah pero este tiene el camino así no lo actualizo entonces así tiene como otro estilo que sería más o menos el estilo que estoy buscando perfecto y completamos todos estos vamos a ponérselos por acá ya acá esta zona central no quiero este no quiero que tenga más construcciones que no sean solamente esas ok ahí vamos dándole las vueltitas a todo esto capaz ahora después le ponga alguna que otra cosa y este ahí acá acá perfecto ustedes dirán bueno y este que está haciendo lo que estoy haciendo es colocando todos estos para luego ajustarlos a como quiero quiero que me queden más o menos como por acá ahí ahí y ya esto lo que voy es como ajustándolos a todo este bordillo la idea debería ser que este que está acá me conecte ya con este al igual que este conecte ya con este ahí este necesito también que conecte estos conecten con estos y ya ahora lo vamos a ir ajustándolo y este lo ponemos hacia acá vamos aquí todo esto esto a los sims les encanta les encanta caminar por estos caminos así tengan el otro camino peatonal al lado ellos prefieren mil veces venirse caminando por aquí que dice caminando por el otro por eso que me gusta mucho como colocárselo y también que le da como un buen me da como un estilo un poco diferente y acá ponemos hacia acá y ahí está la gente pasándose por por todo eso ya igualmente voy a subir un poco perdón bajar porque está muy está muy muy alto y acá ponemos este por aquí y ahí vamos perfecto este lo ponemos en todo este sector pero tampoco yo tampoco quiero que me quede eso tan que parece un no sé qué uy porque me quedó eso así ahí ah es que no lo he actualizado me di cuenta que no lo había actualizado ahí vamos a dar allá en un momento actualizó ese sector estamos listos con este ya acá este llegaría hacia acá y todo este borde lo tenemos listo allí entonces ah bueno faltó este perdón vean toda la cantidad de personas que hay allí ya después tenemos que comenzar con el transporte ahí vi que DFX colocó algunas líneas de bus capaz agarre alguna que otra línea y la expanda un poco más y creo que en estas zonas lo que voy a hacer es vamos a quitar este el que el de colisiones y voy haciendo como unos caminos así lo bueno es que estos caminos así a pesar de que no eso no eso era lo que no quería no no quería que se uniera y bueno voy a aprovechar de actualizar esto voy a aprovechar de actualizar esto voy a borrar este porque estaba completamente grande y lo uno perfecto y curvita ok lo que decía era que desactivar esto permite ir haciendo los caminos y que no se no se junten eso es más o menos lo que estoy queriendo hacer para estas zonas y lo bueno es que lo así igualmente los encaminan por todo esto hoy esto también otra cosa importante que no me dejarlo de tal forma que no no afecte el tráfico ni tampoco afecte los caminos muy bien muy bien creo que ya por lo menos con eso allí va queriendo este puede ser que lo pongan así este lo pongo hacia acá igual no creo que pasen por esta zona pero más que todo es como como de adorno ahí está ya lo que hacemos es decorar una decoración rapidita allí uy esto me gane una decoración de arbolitos yo dije que iba a colocar parking por ahí vamos a colocar en los parking no vamos a dejarlo tampoco sin los parking ya voy a ver acá capas pongo unos parking metido pero la idea es más o menos poner todos estos aquí con los arbolitos y quedaría una muy bonita entrada unos acarandas como para completar y darle color acá otros acá otros acá otros acá yo no hice ninguna rotonda en este lado ah sí hice una rotonda también que le puse un cosito vamos a ponerle un poquito de color a esta rotonda aquí adentro más ya saben que esta sí no le voy a poner nada pero por lo menos por lo menos algo aquí adentro así que vaya como un estilo de adorno aunque como que me quedaron un poco cómodo como un doblados pero bueno eso es fácil seleccionamos árboles agarramos aquí y lo movemos un pelito hacia acá y listo ahí ya tendríamos esa sección lo otro es que bueno ya había dicho que esto me quedó muy grande vamos a bajarlo para que me quede un poquito más como al nivel ¿no? porque estos son bueno pues ahí está demasiado alto yo diría que puede ser como a esta altura está considerable está considerable como a esa altura muy bien me parece mucho mejor y vamos con los parking parkings parkings estos parking son los que colocó defects acá podemos colocarle pueden ser algunos de esto aquí acá podríamos colocar algunos acá entraban pero justamente quedaban como que muy o creo que así podría ponerlo vamos a borrar esto ah no si es verdad que cuando coloque esto lo quita ah no no lo quita perdón pensé que lo quitaba pero podría 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 yo mover un poco esto un poquito más hacia atrás cuestión de que pueda dejarle estos parkings aquí perfecto y claro le ponemos algunas matitas ahí como para como para que quien no dice quien no quiere la cosa ah luz señores luz bueno eso lo de la luz ya lo dejamos en un momentito ya lo que voy a terminar para ya ir dándole finiquito a esta zona sería voy a colocar pero estas con matitas voy a colocar este quisiera que me quedara quiero que me quede como del mismo tamaño voy a utilizar esta herramienta para hacer las líneas paralelas de acá hasta acá pero no ah no yo pensé que podría utilizar esta me dejara no no me deja pensé que podía quien quita de repente hacer así pero bueno vamos a ponernos como al ojo es decir que sería como acá y acá como algo aquí así un camino allí este otro hacia acá este otro así igual ya luego acá con esto no puedo ir como acomodando quiero dejar como que quede como un camino un poco central ahí este un poquito más hacia arriba ahí y este un poquito más hacia acá le entremeto por aquí puedo meter algún camino aprovechando que ahí está como un cruce peatonal así los sims pueden como entremeterse en esas zonas ahí vamos este también y acá vamos a poner un camino aunque aquí en esa partecita no tiene no tiene como para dar la vuelta y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir acá voy a buscar oficinas oficinas y no voy a colocar todavía de estas voy a colocar puede ser alguna que otra ya estilo vanilla porque tenemos unas cuantas allí bastante bonitas pero voy a dejarla para un poquito más adelante o bueno quien quita capaz defects los coloca entonces puedo colocar una de estas acá vamos a colocar otro de este ahí este uno de este acá voy a poner aquí uno bajito como para irlos como entremetiendo pero que sean del de 4 y vamos 4 y a ver que otros no estos son muy chicos creo que hasta 3 estos son de 3 ok estos son de 3 voy a ir como entre poniendo entre algunos de esos y ahora le le pongo alguno que otro comercial ok y acá pueden ser uno de este uno de este metiendo algunas que otras oficinas allí ok serían más o menos las que estaría como que buscando no lo pongo a zonificar porque chicos saben lo que pasa que me comenzan a salir muchos edificios repetidos y odio que aparezcan todos todos los edificios repetidos vámonos con los parking de vuelta y vamos a ir colocando de estos estos de puede ser a ver a ver a ver donde los voy colocando porque como ir entre metiendo algún que otro parking no sé si hay alguno más grande no todos estos son puede ser alguno aquí de este acá puede ser que meta uno de este acá puede ser que meta otro de este y acá otro bien acá este quedó bien este este la había que acomodarlo un poco porque quedó como entre metido con este y así un pelín más hacia allí y ya ahora lo que sí haría es ir colocando unos cuantos comercios para que haya generando generando ya esta zona lo que sí es que importantísimo para esta zona es colocar servicios voy a colocar acá justamente delante de este una buena de estas un buen hospital como estamos con servicios funerarios estamos servicios funerarios perfectos voy a colocar una buena estación de bomberos y una buena estación de policías ahí quedamos bastante limitados ya con esto ya llega la electricidad a toda esta zona perfecto y ya dejaríamos que vayan ahí van comenzando a ir creciendo todas las casitas todos los comercios que van a estar en esa zona y todavía no he definido bien cómo voy a colocar más allá abajo pero por ejemplo todo esto toda esta parte es alta densidad así que me parecería que lo que voy a hacer es voy a ir colocando uno que otro parque acá estamos ahí bastante limitado con el dinero ya de todas maneras ahora lo dejo andando para darle a adfx no quede como tan tan corto con con el dinero pero uy no 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 puse lo que no era perdón este toda esta zona va a estar residencial lo que sí es que voy a meterle como unos pequeños caminitos por ejemplo este este parque le voy a dejar un camino hacia acá ah bueno no quería pero bueno ya lo dejo sí a mí me gusta bastante como colocarle espacios o caminos para que la gente pueda moverse de una zona a otra y justamente eso es lo que quiero ir como buscando acá hoy ahí y bien lo bueno es que sea rapidísimo esta zona capaz creo que de dinero estamos como que en lo justo voy a dejar ya asfaltada toda esta zona para que no quede no quede como no sé como desfasada aprovechando de que ya están en expansión ok y acá estamos listos ay que hice dañé esta calle perdón esta me parece como medio raro porque esto es como una mezcla de de europeo con con normal no sé es como medio medio extraño lo otro que creo que no vi si teníamos era este el mantenimiento de carreteras no lo tenemos creo que voy a colocar el mantenimiento de carreteras acá a ver aquí es importante tener el mantenimiento de carreteras así que bueno creo que entonces vamos dejando este episodio hasta acá ya veremos cómo irá luego creciendo toda esta zona ya no ya nos faltan trabajadores pero qué son estos a universitario no hemos puesto universidad y cómo quedó cómo quedamos acá con la educación hasta todo va universidades no hay ni una bueno vamos a lanzarle a vamos a ponerle a dfx no tengo para construir la universidad uy no tengo para construir la universidad bueno lo dejaré andando y luego pondremos la universidad para ya tener personas trabajando en esta en esta zona así que bueno chicos creo que entonces así vamos avanzando en esta pequeña zona mini downtown que irá creciendo y bueno nos estamos viendo en un próximo videito chao vamos a lakar y o Gracias.